La luna se puede tomar a cucharadas O como una cápsula Cada dos horas Es buena como hipnótico Y sedante Y también alivia a los intoxicados de filosofía Un pedazo de luna en el bolsillo Es mejor amuleto Que la pata de conejo Sirve para encontrar a quien se ama Para ser rico sin que lo sepa nadie Y para alejar a los médicos Y las clínicas Se puede dar de postre a los niños Cuando no se han dormido Unas gotas de luna en los ojos de los ancianos Ayudan a bien morir Pon una hoja tierna de luna Debajo de la almohada Y mirarás Lo que quieras ver Lleva siempre un frasquito de aire de la luna Para cuando te ahogues Y dale la llave de la luna A los presos Y a los desencantados Para los condenados Para los condenados a muerte Y para los condenados a vida No hay mejor estimulante que la luna En dosis precisas Y controladas Larararay Lararararara Lararararai Larararara Amén